Cordiales saludos, efectivamente me interesa oportunidad comentarles, me encuentro en el cuerpo de bomberos de la policía, en esta oportunidad es importante hablar sobre los incendios forestales, de qué manera afectan a los animales silvestres, en esta oportunidad nos van a hablar directamente lo que es parte de este cuerpo de bomberos, cómo se encuentra, su oficial Luis Ticona nos acompaña en primera instancia para contarnos brevemente de cómo se realizó el rescate correspondiente de ese animal, hablamos de dos presos. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la entrevista, mi nombre es oficial Luis Ticona, el rescate se ha sucedido en la organización San Antonio, carretera Mocoví, ha iniciado un fuego forestal no moderado, a horas de 6.30 aproximadamente, el fuego ha sido controlado gracias a la intervención inmediata de la parte del cuerpo de bomberos, y el rescate del animal ha sido pronta, ya que las brasas o el fuego ya estaba por alcanzar el árbol donde se encontraba este animalito. ¿Por el momento no le llegó a afectar el tema del fuego, llegaron a tiempo al lugar? Podemos llegar a tiempo, gracias a la llamada pronta de vecinos, hemos llegado de manera inmediata y hemos podido controlarlo de manera satisfactoria. ¿En dónde se registró este incendio? El incendio ha sido registrado en la urbanización San Antonio, carretera Mocoví. En esta oportunidad la afectación del incendio afecta, ¿no es cierto? Considerablemente a la vida silvestre en esta oportunidad, ¿a cuántos animalitos han logrado llegar a tiempo y rescatarlos? Porque en algunas circunstancias, en algunos han perdido también la vida. Sí, ha habido en otras ocasiones en las cuales las brasas o el fuego ha sido demasiado alto, y no hemos podido lamentablemente rescatar a los animales silvestres, pero en esta ocasión hemos podido rescatar a una madre perezosa junto a una cría que estaría al lado suyo, ¿no? Así es. Douglas Ariel, también es importante mencionar cuántos incendios, breves simplemente, cuántos se han venido registrando y la recomendación a la población para culminar la entrevista. Muchas gracias, y en relación a las estadísticas que nosotros venimos manejando, ya sobrepasan los 90 incendios durante la gestión. Las recomendaciones básicamente van dirigidas a la ciudadanía para que eviten realizar chaqueos, inicios de fuego en las zonas en las que se encuentran. De pronto estos se vuelven descontrolados y, bueno, lamentamos este tema de la contaminación del medio ambiente y la pérdida de la fauna y la flora que tenemos en nuestro departamento. Muchísimas gracias. En esta oportunidad es el trabajo que viene desarrollando la Policía de Bomberos. Toco piña del departamento del Beni, Douglas Ariel, en torno también al informe que vienen brindando y la atención constante y la sensibilización a la población. Gracias, gracias.